Hoy te traemos una felicidad, la suerte no si mal es momento de ganar, con Guardadito siempre ganas. Con Guardadito Millonario de Banco Azteca podrás ganar 25 mil quetzales cada semana. Abre o deposita en tu cuenta Guardadito para participar. Con Guardadito Millonario siempre ganas. Banco Azteca, sueñas, decides, logras. Guardadito Millonario de Banco Azteca